hola a todos buenos días muy buen día a todos estamos acá desde su chiringuito paseño para cocinarles hoy un pollito con papas vamos a cocinar este pollito con papitas muy bien tenemos cinco piernas de pollo tenemos dos papas medianas un cuarto de pimiento verde con pimiento amarillo y un cuarto de cebolla en estilo juliana también tenemos acá dos tomatitos pequeños cortaditos cebollita cortada y pimiento rojo cortado con dos dientitos de ajo que vamos a licuar para hacer nuestra salsita la sal vamos a poner un cuartito de cucharada de sal en cada uno de los lados de nuestro pollo ok media cucharada para todos acá vamos a utilizar y agregar también nuestro pimienta negra un cuartito de cucharada para todo el pollo es suficiente con un cuartito y vamos a dejar marinando por unos 30 minutos para que nuestro marinado quede muy bien vamos a usar orégano un cuarto de cucharadita de orégano acá también hojitas de cilantro para que nos quede delicioso unas hojitas de cilantro un cuarto de cucharadita igual ajo con hierbitas en polvo con hierbitas comino un cuarto de cucharadita de comino adobo que sabe muy bien el adobo un cuarto cucharadita de adobo y vamos a usar perejil nos va a quedar este pollo delicioso ya lo verán la paprika vamos a usar una cucharada de paprika y la vamos a poner a nuestros agrios limón naranja un puñito de azúcar y vinagre también vamos a usar una cucharadita de polvo de caldo de pollo que hay una cucharadita de caldo de pollo acá vamos a revolver y nuestra salsa de amperi nuestra salsa inglesa una cucharada y media más o menos así estamos recuerden de lavarse muy bien sus manitos y vamos a marinar nuestro pollito acá y lo vamos a dejar 30 minutos mientras se marina nuestro pollo entonces vamos a acompañar el pollo con una ensaladita y unos elotes cocidos también vamos a preparar entonces nuestro tomatito licuado con su cebolla y pimiento rojo para el caldito y las papas asegúrense de que sus papas sean cortaditas y puestas al microwave por cinco minutos en agua para qué no se nos ponga el pollo con el caldo muy espeso porque el almidón de la papa lo pone espeso muy bien dejamos marinar y entonces nos ponemos a pelar papas y a ponerlas al microwave por cinco muy bien entonces estamos acá preparados con vamos a licuar esta tomate cebolla y pimiento rojo con sus dos ajos para hacer nuestra salsita vamos a ponerle un cuartito de taza de agua y vamos a licuar para cuando estemos listos yo preparé dos hojitas de laurel y un secretito que les voy a contar una rajita pequeña de canela para cuando nuestro pollo esté hirviendo entonces le vamos a poner la canela es un secretito porque le va a dar un sabor exquisito muy bien vamos entonces a poner nuestra llama alta primero para freír nuestro pollo primero y vamos a poner a poner al microwave cinco minutos con un puñito de sal nuestros rodajitas de papas cuadritos como ustedes lo prefieran si le quieren echar zanahoria muy bien pero acá es pollo con papas vamos minutos y preparamos entonces a nuestro pollo para freír lo vamos a freír a primero llama alta y después bajamos la llama entre mediano y bajo para que quede semi doradito ese pollo y le sepa delicioso entonces vamos a comenzar a freír nuestro pollito tenemos acá un poquito más de media cucharadita de aceite y vamos a freír lo primero y dejarlo semi doradito para que se nos vea precioso en este plato lo dejamos ahí y regresamos el el marinado lo ponen en la salsa que licuamos ok porque ahí va la sal ahí va el caldito y ahí va todo lo que necesitamos que bonito está doradito nuestro pollito no quemado doradito entonces acá es el momento de vaciar nuestra salsa la que licuamos vaciamos la salsa ponemos nuestras dos hojitas de laurel y nuestro pedacito de canela no es una canela grande es un trocito de canela y vamos a dejar acá ya las papas están listas entonces lo vamos a dejar acá y vamos a agregarle también nuestras cebollas pimiento verde amarillo cocinamos entre fuego doramos el pollo entre fuego mediano y bajo un poquito más mediano que bajo y lo doramos así acá mismo las papas están semi duras para que con la salsita ellas agarren más sabor y van poniendo sus papitas acá y lo vamos a dejar ya hervir está entre mediano y bajo para que sólo se conserve prueban la salsita de sal la prueban de agrio para que les quede muy bien muy bien ya tenemos acá nuestro pollito que está delicioso y vamos a servirlo acá en nuestro plato miren qué bonito vamos a tomar esas papitas que quedaron muy bien miren no se desbarataron y vamos a ponerlas acá con un poquito de salsita miren la salsita está perfecto el sabor pero ustedes tienen que darle su propio sabor ok si les hace falta sal si les hace falta vinagre un puntito de azúcar o salsita de tomate pues ya esa es opción de cada uno acompañamos nuestro nuestro pollito con papas con una ensaladita y una elotitos que bañamos con queso parmesano y mayonesa ok espero les haya gustado mucho su plato les haya servido la receta la lleven a cabo en casa y que la disfruten como nosotros la vamos a disfrutar es un placer estar con ustedes desde mi cocina sus cocinas hasta pronto y recuerden suscribirse bye